¿Qué pasa? Estamos aquí en Sevilla, pasando calor, ya, todavía no he desecho ni las caras ni nada, pero ya me he montado un mini taller, pero voy a ir trabajando, que es poquitos trabajos, yo que sé, ahora como me conoce poca gente aquí, los tres o cuatro que me estaban esperando que me conocían de Facebook, ya he arreglado la guitarra, ahora ya he esperado que venga gente, poquita gente, pero bueno, lo que hay es poquito espacio hasta para grabar vídeo, pero bueno, en el taller funciona ya, ya, mira quién ha llegado, ¿qué hace aquí? ¿que no ha venido? que ya te he encontrado trabajo, en Sevilla Musical, en la plaza de la Gavidia, ya puedes ir, a partir de ahora ya puedes trabajar, no te quejes mal, que no tiene guitarra, hombre.